¡Y ya estamos de vuelta! ¡Qué genial! Oye, como ha pasado la tarde, ya son las 17.41 minutos y tenemos a nuestras primeras invitadas. Mire, les cuento un poco, estamos con Paulina Vázquez, que es productora de Cultos a los Herejes, y Jordana Quirós, que es Manager de Criatura. Dice, Tocata, Culto a los Herejes, es un evento musical que nace tras la reunión de un grupo de amigos que reclamaban que en Linares no había rock and roll. Tras aquello, deciden crear un evento, el cual nació hace cinco años y que se retomó ahora, luego de dos años de pandemia, para dar espacio al rock y a los adultos jóvenes de Linares que no tienen dónde acudir para escuchar música que no sea reggaetón, cumbia o ranchera. Así que les damos un fuerte, fuerte aplauso a Paulina y a Jordana, que están aquí con nosotros hoy. Oye, bienvenidas. Gracias. Un gusto, qué rico que estén acá. Hoy quiero que me cuenten todo. ¿Cómo, cómo, cómo nació todo esto? Bueno, primero es como una pequeña aclaración de que no es que no haya rock en Linares, en Linares hay. Hay, sí, hay mucho, mucho rock. Pero lo que no hay son lugares. Espacios. Para, para escuchar rock en vivo y para que los chicos toquen, digamos. Así es, así es. Sí, el culto nace hace cinco años atrás, en el 2017, por la inquietud de tres amigos, donde no habían espacio, hicimos este primer evento con ocho bandas. Entonces, ya, en principio, el culto tenía, reunía ocho bandas de Linares y se daban a mostrar en ese tiempo en el código urbano, que hoy día no existe. Sí, lamentablemente. Perdimos un gran espacio, un gran espacio, de verdad que sí. Era excelente, se reunían grupos de todo, en rock, cumbia también, que se tocaba también. ¿De todo? De todo, había de todo. De todo un poco. Como te cuento, entonces, a partir del primer culto, en Linares sí empezaron a haber espacios para el rock and roll, ya sea en el aire libre o en distintos bares. Siempre gestionado por los propios músicos, gestionado por las propias bandas. Mucha autogestión, dinero del bolsillo. Yo llevo mi amplificador, yo llevo la batería y se armaban estos espacios ya. Después de la pandemia, esto no se volvió a hacer. Claro, o sea, la pandemia la afectó un montón. La afectó un montón. Y por eso ahora, este año, como no se ha hecho nada, en realidad, decidimos darle pie y llegar al culto. Claro. Sí. Oye, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque después de la pandemia, imagino que fue efecto para todo, en realidad. Músicos, para ustedes que están organizando. Claro, para todo el mundo de las artes se vio especialmente afectada. Eso sabe a nivel nacional y a nivel local también. Fue bien complicado, digamos, pero igual los artistas se organizaron, qué sé yo, y lograron un par de cositas, que son las presentaciones que ahora se dan en el teatro municipal. Bueno, y estas gestiones que son más autónomas. Pero que en realidad todos estamos en las mismas, todos estamos empujando a que Linares sea un poco más divertido. Que tenga un poco más de bohemia, ¿no? Sí, y que tenga otro tipo de estilo también. Claro. Siempre vemos lo mismo. Exactamente. Y no hay solamente, o sea, como que Linares es muy diverso, pero lamentablemente como que pareciera que eso no se viera, o como que eso no se hace material, digamos. Como que lo que uno ve siempre son los mismos bares, más o menos con la misma temática, el mismo estilo, la misma música. Y no hay espacio como para quizás algo más underground, si queréis ponerle así, ¿no? Pero para una diversidad más amplia de bohemia y de movimiento nocturno y cultural. Wow, sí, es verdad, es verdad. Y lo que están organizando ustedes, cuéntame un poco más de eso. Mira, como te explicaba, el culto renace este año ya con la inquietud de estos mismos tres amigos que dieron el espacio a que seamos, en realidad, las mujeres las que organizemos este asunto. Oye, sí, empoderada, mujeres empoderadas están organizando aquí una fiesta rock and roll. Rock and roll. Mira, viene una banda de Santiago, ya uno de los integrantes nació acá en Linares, Linares los vio crecer, él luego emprendió abuelo, los chicos son punto de inflexión, ya así se llama la banda de Santiago. Ellos están activos desde el 2014, ya antes tenían otro nombre, de hecho que después se cambió a punto de inflexión, y hasta el momento tienen dos discos, están trabajando en un tercero, ya el primer disco en 2015, que es punto de inflexión, el nombre de la banda, y Contra Natura del 2019. Tenemos otra banda igual que viene Parral, Huachuma, es metal, un metal más rural, como se definen los chicos, ya ellos, Huachuma es San Pedro en la lengua quechua, ya eso es lo que significa Huachuma, ya San Pedro en lengua quechua. La banda se forma en el 2016, en Parral, ya, y ellos están trabajando en su primer disco que sería El Camino del Guerrero, ya, lo que te puedo mencionar de las bandas que vienen de afuera, porque igual hay dos bandas que son de acá de Linares, ya, una, porque después le voy a dar espacio a mi compañera, para que se explique, ya, una de estas bandas es Mal Ruido, ya, se forma Mal Ruido en el 2014 aproximadamente, se reforma en el 2018, ya, ellos tocan punk, que es más ruidoso, tiene letras antifascistas, amas, antisistemas, un contenido político, harto ska, harto rock and roll, y en definitiva los chiquillos se definen como que tocan poco y mal, o sea, se llama Mal Ruido, ya, pero en definitiva los chiquillos... ...aproximadamente del 2014, del 2015 hasta ahora, ya, no es poco, ya, y la última banda, que yo creo que es como la más importante que hay en Linares hoy día, es Criatura, 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 sí, que yo soy como la, no sé si llamarle manager, me suena tan extraña, no, pero hay una banda, sí, pero produciendo los chicos, ayudando ahí, porque hay varias cositas para mover una banda que tracienden, digamos, a la misma música, que es eso, que es la producción, que no sé, como ver cosas de financiamiento, proyectos, como cosas más quizás burocráticas, en las que yo por ahí les puedo ayudar, entonces hace poquito me sumé y estoy en eso, Criatura existe desde el 2014, y en el 2018 se suma Mario, cambia en baterista, y se suma Mario, y es como lo que las filas, las filas que tenemos ahora, digamos, la criatura que existe ahora, que es Mario Álvarez, en batería, que él es un histórico, así, de los 90, que es músico, y toca rock aquí en Linares, y que está en la escena, está Herman Hernández, que está en mi guitarra, y Pablo Yarsun, que está en bajo, y que también es de los históricos, de los músicos, rockero aquí en Linares, también de los 90, toca hace mucho tiempo, toca con diferentes bandas, y bueno, y todo eso desembocó hoy día en Criatura, que tiene un estilo musical stoner, progresista, más o menos, yo como que conversaba con ella y me decían, mira, cuando se habla de progresismo en una música, significa que tiene cambios de estados bruscos, un poco de sluth, pincelada de sluth, que es como una cosa más lenta, como lodosa, como que tiene, todo eso como llamando a la oscuridad, qué sé yo, y nada, van a sacar su disco, ahora en septiembre lanzan el disco, lo vamos a lanzar en el teatro municipal, Ah, qué bueno, genial. Oye, ¿cómo fue ese tema de pedir el teatro? Ah, eso fue todo una historia, pero claro, es como aquí en otros costales, pero lo consiguieron, lo consiguieron, eso fue lo más importante. Oye, nos tienen que invitar, ¿sí o sí? Sí, pues es la entrada gratuita a todos los shows y que para que la gente esté ahí pendiente de lo que está pasando en el teatro, porque nos quejábamos de que no pasaba nada aquí en Linares, bueno, ahora están pasando cosas, están pasando cosas con un buen nivel, como es la en el teatro y como es este culto de los herejes que también se ha invertido en sonido, se ha invertido en traer bandas de afuera, entonces estamos hablando de un nivel que no es hobby este asunto, ¿cachai? No es una cremes, es algo ya como, que se invierte tiempo, se invierte trabajo, así que el público no tiene más que apoyar y... Y ir, 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 eso es lo más importante, hay que ir para que el teatro también se siga pasando, porque tantos años que estuvo ahí el teatro muerto, podríamos decir. Ojo que este culto no es en el teatro. No, 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 el culto que estamos hablando, sí. Estamos mezclando constantemente. Mezclando un poquito el culto es el Espacio Boulevard, ya también estuvo Código Urbano ahí, años, muchos años. Sí, hace muchos años atrás, para el terremoto. Para el terremoto. Sí, 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 qué recuerdo. Sí. Y como decía Jordani, la idea es reconocer a los músicos, es reconocer el tiempo que se invierte, el dinero que se invierte, el desgaste. Los chicos acá, la mayoría de las bandas, están grabando sus discos, ahí también hay recursos importantes. Exacto. Entonces, la idea es que se les reconozca, que se les dé el espacio, pero no que los chiquillos suban al escenario, toquen por amor al arte, y ya, muchas gracias, me voy. Que haya un reconocimiento, que haya espacio para esto, y el culto está funcionando, tenemos auspiciadores, vamos a sortear regalos, premios ese día, entonces la idea es que vayan. Oye, súper completo. Y es que hay que comprar entradas, ¿cómo es el tema? Sí, tenemos preventa, ya que son una entrada en 3.000 pesos, dos por 5.000, y el día sábado, este sábado, 11, en la puerta de la entrada va a tener un valor de 4.000 pesos. Ah, ok. Todas las entradas entran a estos sorteos, ya así les voy a dar un poquito de luz, hay un masaje descontracturante que se va a sortear entre el público. Necesito, ah. Sí, una agenda. Qué mejor la gente pasa estresada, así que un súper buen premio. Sales a una tocata, se relaja, escucha rock y despumas. Sí. ¿Qué mejor? No, bien, excelente. Y piensan seguir más adelante pidiendo espacios para poder seguir realizando eventos. Siempre. Ya. Siempre, o sea, en este minuto, claro, estamos con el culto a los herejes, tenemos ahí, hay conversaciones para hacer algo en julio, agosto. Ya. Y ya la tercera versión del culto, igual se viene este año ya a primavera, más o menos. Ya, bien. Porque la convocatoria fue buena, porque tuvimos que dejar bandas afuera que querían tocar, porque todos quieren tocar. El tema es que no tenemos los espacios, no podemos subir a las bandas que toquen 10 minutos y se bajen. Claro. Entonces, en definitiva, ya estamos planeando el culto 3. Ah. Y para hacer una aclaración, culto a los herejes, herejes solo por el libre pensador. Ya. No, no, aquí no hay virtuales, no hay magia negra. Ya. No, nada de esas cosas. No. Aunque quisiera. Es súper loco eso, porque estamos hablando de eso, de que hay muchas, muchas bandas aquí en Linares. Linares tiene muchos, muchos músicos y muchos escritores. Es verdad. Muchos. Entonces, muy loco, como eso, que es tan masivo de alguna manera, está invisibilizado en Linares. Sí. Está súper invisibilizado. Es como que Linares solo hubieran, como, no sé, por los bares, eso, como para ir a tomarte esos traguitos bonitos, con bien chavis, con música envasada, que son como todo. Pero hay toda una escena, hay todo un mundo que reclama y que demanda espacio y no se le está dando. Y eso es súper, no solamente desde el público, o sea, no solamente desde espacios para entretenerme yo como público, sino que también esos espacios son lugares de trabajo para los artistas. Sí, es verdad. ¿Cachai? Entonces, tiene una doble vuelta eso. Uno, de que para que Linares salga de ser como una especie de ciudad dormitorio, ¿cachai? Se vuelve una ciudad más interesante, con más cultura, con más movimiento. Y además eso le da trabajo al montonazo de artistas que hay en Linares. Linares produce muchos artistas con condiciones muy bajas. Imagínate si hubieran las condiciones, ¿cachai? Entonces, Linares podría ser mucho más rico, podría tener mucho más plus, digamos, que tiene hoy en día que todos los cabros, lo que hacen todos los artistas en pintura, en música, en todas las artes, es a pulso, pero así... Cien por cien. Cien por cien por cien, por cien. Puro esfuerzo, puro amor. Por ejemplo, si algún grupo de rock and roll que nos esté viendo, mirando por las pantallas y dice, pues a mí me encantaría ir a tocar, por ejemplo, en algún grupo con ustedes, en lo que ustedes organizan. Ellos pueden escribirles para poder participar, no sé si los necesitarán escuchar primero. Ahí la... Ya, la Pauly nos cuenta entonces. Sí, las convocatorias siempre están abiertas, la verdad es que la mayoría de las bandas de acá, de Linares, nos conocemos entre todos, ya porque somos los mismos de siempre. Esto no es un tema de hoy día, ni de hace cinco años atrás, sino que históricamente en Linares no hay espacio para. Ya quizás antes se ubicó un poquito el anfiteatro, años atrás el castillo, el teatro de ensayo que ya no existe, pero en definitiva, música en Linares hay, rockeros hay muchos, muchos, entonces si alguien quiere participar de la tercera versión del culto, bueno, igual por ahí hay otra sorpresa que vamos a lanzar con la casa leyera, entonces en definitiva, tienen que escribirnos, tienen que escribirnos, está el Instagram del culto a los herejes. ¿No está saliendo por ahí? ¿Lo tienen o no? Para que empiece ya a salir en el GC Panchito, ya, lo vamos a buscar y lo vamos a colocar, para que empiece ya la gente ahí a notar. Súper, sí, tienen que escribir, si alguien quiere, tienen que solamente escribir, como te dije, hubieron bandas que quedaron afuera, que querían tocar, que estuvieron en el primer culto, ya, la única banda que se repite el primer culto, y el segundo culto es criatura, porque en definitiva, con la trayectoria que tienen los chicos, ya, ellos se repiten el plato, y bueno, y vieron bandas que estuvieron en el primero, que hicieron en el segundo, pero también queremos dar espacio a otras bandas. Sí, sí, si es necesario, ir escuchando, ya, ya está saliendo, mira, aquí está el Instagram de ustedes, los vamos a ir siguiendo. Ahí va, que conozcan a los chiquillos, ¿viste? Claro, bien, 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 oye, todo de negro, chicos, todo de negro. Sí, Estos son puros cabros buenos, ¿cómo van a ser cabros? Sí, sí. Bueno, ese Instagram tienen que también escribir para las preventas. Ah, ya, para Instagram también pueden escribir para las preventas. Así que aprovechen, porque ya estamos día miércoles, esto se va a hacer el día sábado, a las 22 horas. Exacto. A las 21 horas están tocando la primera banda. Ah, ya, a las 21 entonces van a estar tocando. Para que tengan todo su espacio, y a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, y no estén tocando rapidito dos temas y se bajen. Sino que la gente disfrute las bandas que hay en Linares, que las bandas que vienen de afuera son buenas, tienen hasta trayectoria, como te explicaba, muchas están trabajando en sus discos. Entonces, el espacio es para ellos. Sí. Nosotros estábamos solamente tras bandalinas. Claro, produciendo. Produciendo. Sí, oye, acá nos están escribiendo desde Facebook, dice Álvaro Rojas, aguante mal ruido. ¿Eh? Prende tu vida. Lucho dice, apaga la tele. Paul Le Món, saludos chicos, saludos y muchas bendiciones a todos. Así que ahí les mandan saluditos. Muy bien. Gracias. Y qué bueno, qué bueno. Oye, que Panchito me estaba preguntando, parece que no estaba atento Panchito, porque me estaba diciendo de que, qué otra, qué otros eventos se vienen también. Y eso lo estábamos hablando hace súper poquitito. Sí. Claro. Se vienen, se vienen varias cosas. Se vienen varias cosas. se viene una, una, uno en el teatro, en el teatro acá de Linares. Sí, en el teatro municipal, Criatura, en septiembre lanza su disco. En septiembre, Ya que es una de las bandas que va a estar en este culto. Y como te decía, estamos trabajando en el culto tres. Ya. Y además estamos trabajando por ahí un poquito con la Casa Liguera, para que en definitiva se abran los espacios, se abran los espacios musicales. Ya. Después de la pandemia se hizo solamente un evento, por decirlo de alguna forma, musical, en la Alameda. Ya. Al aire libre, llegó bastante gente, todo igual con mascarilla, con los pases, obviamente. Todo. Y, y desde ahí que no se hace nada. Entonces la idea es que todos los meses haya, hay un poquito de movimiento que se le dé. Claro, que hay un poco de ruido. Que a Linares no les falte rock and roll. Sí, pues sí, eso es importante. Oye, ustedes, ¿cómo ven la evolución de los músicos? Uy, súper buena. ¿A qué Linares? Tú que te cedas la palabra. De todas las bandas en general. Mirá, de acá de Linares hay hartos músicos que han llegado a conservatorio. Estudian música, hacen música, producen música, hay productores, hay salas de ensayo, hay salas para grabar discos, hay material. Hay desconocimiento, sí, la gente no lo sabe, hay prejuicios también por la gente que viste muy de negro, o que los pelos largos, o están gritando, no sé qué, pero la evolución, y Linares, aunque no se reconozca en sí, tiene buena trayectoria emocional. De acá de Linares han salido buenos músicos, han salido buenas bandas. Linares es como el paso a Conce, siempre se habla de Conce, la buena del rock and roll en Chile es Conce. Pero Linares también, de Linares quizás pegamos un salto a Conce, y hay muchos músicos, muchos músicos de conservatorio, con estudio, y bueno, el más aficionado se vuelve profesional en un par de años, y no, la evolución es impactante. Y se ve, yo soy yo, que soy más viejita, y las caras no están porque en sí, bueno, yo estoy de los 90, digamos, que fue mi, los locos 90, y desde ahí que estamos, y claro, y yo lo he visto, claro, antes en ese tiempo era como más un hobby, un qué sé yo, ¿me entendís? Pero, no solo a nivel musical, sino que en el artístico en general, todos empezamos a irnos de Linares, a estudiar, a profesionalizarse, y empezaron a volver, ¿cachás? Entonces, en un momento yo, cuando estuvimos en este asunto de recuperar el teatro, que se hicieran cosas en el teatro con artistas locales, cuando hablamos con el alcalde, yo le dije eso, le dije, lo que pasa es que el arte de Linares dejó de ser un hobby, dejó de ser una actividad extra programática, hace rato desde que los cabros se profesionalizaron, y que es un trabajo profesional, donde se invierte tiempo, donde se invierte un montón de cosas, y eso de alguna manera está desbordando la institucionalidad, como que la institucionalidad no cachó este salto, claro. Entonces, bueno, por eso nos organizamos con varios artistas, entre ellos muchos músicos, para que nos se pusieran al día la institucionalidad, ¿cachás? Porque, insisto, son condiciones de trabajo, siempre pensemos que el artista es un trabajador, y como trabajador, también necesita, merece, una remuneración, ¿cachás? Es verdad. Entonces, porque siempre pensamos, ah, tengo una amiga artista, invita, me regalame un traje, bueno, si tú eres dentista, entonces regálame una consulta gratis, porque es un trabajo, ¿me entendí? Y los tiempos, y los chicos invierten mucho, y tienen doble trabajo, porque tienen este trabajo, y tienen trabajos donde les pagan, digamos, por eso los músicos no pudieron venir hoy día. Claro, porque tienen también sus trabajos remunerados, y no pueden faltar tampoco. Claro, ¿cachás? Entonces, vivir del arte es muy difícil, y ahora en pandemia yo creo que todos lo vieron. Sí. Claro. Sí. Claramente. Sí, oye, yo les quería preguntar sobre espacios boulevard, ¿ustedes creen que va a ser algo como fijo, espacio boulevard, o van a buscar nuevos espacios? Usted, señor, que tiene una bodega. Una bodega. Una bodega. Andamos buscando, andamos buscando a usted, señor, que tenga un galpón, que nos quiera pasar. Mira, la verdad es que el espacio boulevard, está empezando, está empezando, si bien es cierto, es el único lugar, que nos ha dado el espacio, ahora. Oye, no solo le ha dado espacio a los músicos, sino también le ha dado mucho espacio a los emprendedores. Sí, claro. Así que es súper bueno. Sí, los emprendedores, sí, tienen ahí la salita, hay masaje, hay comida, hay profesionales varios, en su oficina. Entonces, sí, Carlos, Carlos, Carlos nos prestó el espacio, pero siempre estamos buscando. Como te comentaba, el año pasado, en agosto, fue en la Alameda, el primer culto fue en Código Urbano, queremos hacer un tercer culto, andamos buscando un galpón, para darle como, más, 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 más amplio. Sí. Más onda. Entonces, como te comentaba, queremos igual, algunas cositas con la casillera, entonces, igual, no va a ser un espacio fijo, nosotros nos movemos. claro. Siempre nos estamos moviendo. Tiene mucho que ver con el clima también. Un lugar cerrado, un lugar abierto, también tiene mucho que ver con el clima. Oye, y como a futuro, ¿no tienen pensado en sacar todo esto a otras ciudades, ir viajando, mostrando el arte musical? Sí, no, sí, o sea, en realidad, nosotros siempre venimos soñando, vivimos soñando con productoras, vivimos soñando con dar espacio, no solamente en Linares, quizá más rural, más longa, vipa, ral, llevar estos espacios a más personas, pero primero necesitamos el reconocimiento de Linares. No podemos salir de Linares y esperar reconocimiento de afuera si la gente de Linares no nos está dando los espacios. Claro. Y eso es lo que hay que trabajar, con la gente de acá de Linares, con los espacios de Linares y las bandas. Las bandas no son tres, no son cuatro, son miles, son muchos, 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 de distintas edades, de los 15 hasta los rockeros que son, que están más mayorcitos, de los 90, los 80. Agua ante los cabros. Sí, es verdad. Entonces, recordarle también a la gente que este sábado no se lo pueden perder por el evento. A las 21 horas en Espacio Boulevard y pueden comprar entradas por Instagram, como nos acabaron de contar, y empezar a apoyar también, porque yo creo que hay mucha gente que le gusta el rock and roll. El rock and roll, ¿cierto? Sí. Hay artos. Sí, sí, somos hartos. Sí, Sí. En Independencia, 671 creo que. 761. 761. 761. 761, sí. Sí, oye, ¿no quieren decir algo más? Sí, a las cámaras, se las dejo, son totalmente de ustedes, para que inviten también a la gente, manden saludos también a los músicos. Sí, nada, invitarlos a todo el día sábado a este culto, que no tiene mucho dereje en realidad, sino que ya es más un libre pensador. A no se habla por ti. Va a estar entretenido, mira, quiero hacer mención a algunos de los auspiciadores que nos están apoyando, ya que son flamantes tiendas, la pueden seguir por Instagram, esta chiquilla nos regaló un polerón bien bonito, que lo vamos a sortear también al número de entrada. Ya está también, hay un masaje, como te comenté. Sí, sí, el masaje. Ya, de la Fran. Y también, Idea Linares nos regaló una agenda bonita, con motivo del culto, y el resto son sorpresas, y tampoco les podemos decir, va a pasar todo esto. Ya entonces, la gente tiene que ir, sí o sí. Tienen que ir. Se vienen muchas cosas, entonces, harto sorteo, harto premio, para que no puedan faltar, y además buena música. Exacto. Qué mejor, qué mejor. Oye, sí, así es Panchito, para todos los jóvenes y los Lolens. Oye, nosotros, sí, nosotros las dejamos, pero totalmente invitadas, que cualquier cosa, cualquier cosa, puedan venir acá al canal, incluso nosotros acá, hacemos de repente, tocatas en vivo acá, por si de repente, si quieren venir con alguna banda, tocar y mostrar su música, bienvenido sea. Super. Y promocionar también, nos mandan un WhatsApp al productor, y nosotros aquí lo vamos a estar pasando toda la semana. Genial. Sí, gracias. Así que, no hay ningún problema, y las puertas del canal siempre van a estar abiertas para todos. Gracias. Ya, para que lo sepan. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.